Muy importante para... ...para comenzar el día con mucha energía. Y puedo desayunar acá al día. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre las pantallas antipiratería? Bueno, este es un término que se empezó a hacer conocido hace algún tiempo, sobre todo por el tema de los videojuegos. Digamos que había ocasiones en las que los desarrolladores de videojuegos, con tal de evitar la piratería, es decir, que las personas jugaran sus juegos sin pagar o que los descargaran de manera ilegal, ellos empezaron a dejar algún mensaje oculto o ciertas animaciones que solo aparecían cuando alguien se descargaba algún videojuego de manera fraudulenta. Por ejemplo, había ocasiones en las que si tu consola detectaba que estabas jugando alguna copia pirata de un videojuego, te saltaba una pantalla antipiratería o se buggeaba el juego o te podían aparecer mensajes de algunos personajes dentro del juego diciéndote que estabas haciendo algo ilegal y que serías condenado. Vaya, también te podía aparecer algo diferente dependiendo del ingenio de cada programador de videojuegos. Y algo muy peculiar en esto era que había ocasiones en las que estas pantallas antipiratería que te saltaban eran bastante inquietantes por no decir que algunas hasta daban miedo directamente. Pero obvio, esto era justificable ya que al final lo que querían era que la persona aprendiera la lección de que no se debe de apoyar la piratería. Todo bien hasta aquí. Pero ¿y esto qué tiene que ver con Discovery Kids? Bueno, paciencia que para allá vamos. Después de que todo este tema de las pantallas antipiratería se hicieron populares, el caso es que a algunos usuarios de internet se les ocurrió una idea bastante interesante a la vez que extraña. Idea la cual constaba en crear pantallas antipiratería de muchos canales de televisión. Pero el que más resaltó, y por lo menos el que a mí me llamó más la atención, fue que crearon una infinidad de pantallas antipiratería de Discovery Kids. Y sobre todo hubo un usuario en YouTube el cual resaltó en hacer esto. Usuario llamado Luciano de Windows Fan. Así que los créditos para él en todas o la mayoría de las pantallas antipiratería que verán en este video. Este usuario ya había hecho algunas animaciones anteriormente, aunque de otras temáticas. Pero en el año 2021 aproximadamente, este usuario empezó a hacer y a popularizar estos montajes en donde editaba un video donde parecía que alguien grababa el momento en el que tranquilamente estaba viendo Discovery Kids. Y de repente le saltaba algún extraño, tétrico o inquietante mensaje de una pantalla antipiratería, diciéndole al espectador que lo que estaba haciendo estaba mal y siempre con una música de fondo bastante rara. Todo esto era un concepto algo extraño, ya que una cosa es que te salte una pantalla antipiratería en un videojuego, ya que un videojuego es algo que la gente comúnmente clona o hace alguna copia pirata de él. Pero que te salten pantallas antipiratería en un canal de televisión, yo en lo personal lo veo como algo muy raro, pero bueno, el caso es que este tipo de montajes se hicieron sumamente populares, ya que este usuario hizo muchos, y no solo él, sino que más usuarios poco a poco se empezaron a sumar a esta oleada de videos de pantallas antipiratería que supuestamente saltaban en Discovery Kids, si es que de alguna manera u otra veías ese canal de manera ilegal o algo así. Son tantas pantallas antipiratería subidas por diferentes usuarios de YouTube y hasta algunas resubidas, que sinceramente me es imposible decir si todas fueron hechas por el usuario que ya les comenté, Luciano de Windows Fan, o si hay algunas otras pantallas antipiratería que les estoy mostrando en este video que hicieron usuarios diferentes, en todo caso créditos para cada uno de los autores. Pero Duki, antes deberías desayunar, es muy importante para... Para comenzar el día con mucha energía, y puedo desayunar al carácter. ¡Suscríbete al canal! Como lo pueden ver, había algunas pantallas antipiratería de Discovery Kids que estaban muy mal hechas, otras estaban un poco mejor y otras sí se veían más creíbles. Al final, algo que cabe resaltar es que la gran mayoría de usuarios que creaban y subían a YouTube estas animaciones, en el título de sus videos aclaraban que eran falsas, es decir, que eran montajes. Pero aún así, e incluso a día de hoy, tantas personas robaron y resubieron estos videos, no solo a otros canales de YouTube, sino a otras plataformas como TikTok, que hay demasiada confusión de si estos videos, es decir, estas pantallas antipiratería son reales o si no lo son. Ya que muchas personas que resuben estos montajes no especifican que son eso, montajes, es decir, que no son reales. Así que bueno, justamente ese es uno de los motivos también por lo cual hago este video, ya que no tienen una idea la cantidad de personas que me mandan mensajes diariamente, diciéndome que se toparon con algún video en TikTok o en YouTube de una pantalla antipiratería perturbadora de Discovery Kids, y que quieren que yo la analice para que diga si es verdadera o falsa. Y ya les digo yo que todas son falsas, pero esta confusión igual no es culpa de los usuarios que crearon estas pantallas antipiratería, ya que ellos no quisieron engañar a las personas. Repito, la mayoría que crearon este contenido y lo subieron a YouTube, en el título de su video aclaran que es falso, y no tiene nada de malo que hagan esos videos, ya que es puro entretenimiento. El problema llega cuando alguien roba esos videos y los resube sin contexto o diciendo que son pantallas antipiratería reales, cosa que por lo menos en este tema de Discovery Kids no lo son. En fin, tengo entendido que en el caso de Luciano, es decir, el aparente creador de esta idea de las pantallas antipiratería, de Discovery Kids, el dejó de hacer ese contenido desde hace ya algún tiempo, debido a la ley copa de YouTube, la cual supongo detectaba automáticamente su contenido como dirigido para niños, y quizás le estaba afectando a su canal. Al final, por más de que ese tema sea algo extraño, el cómo se hizo tan viral eso de los videos, montajes y animaciones de las supuestas pantallas antipiratería de Discovery Kids, aún así supongo es interesante y a la vez algo creepy, y es que cualquier cosa que tenga que ver con algo extraño o inquietante relacionado a un canal infantil como lo es Discovery Kids, pues resulta llamativo para las personas. A día de hoy, me he fijado que aún hay usuarios que frecuentemente siguen subiendo videos de pantallas antipiratería en Discovery Kids, y no estoy seguro si suben esos videos resubidos o si son creaciones nuevas. El caso es que todo esto es un tema que sigue vigente a día de hoy, incluso ustedes pueden verlo. Por algún motivo, todo este tema adquirió un público muy distinguido, que le parece interesante ver estas pantallas antipiratería de Discovery Kids, por más de que sean falsas. Igual, estoy consciente de que hay mucha información que rodea a este caso de las pantallas antipiratería de Discovery Kids, que quizás no mencioné en este video, ya que es un tema muy extenso. Así que si tú quieres dejar tu aportación, puedes hacerlo en los comentarios. A su vez que también me interesa saber si es que tú llegaste a ver alguno de estos videos, ya sea en YouTube o en TikTok o en cualquier red social, sobre estos montajes de las pantallas antipiratería de Discovery Kids. Déjame saber tus conclusiones en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Gracias!